En el marco del proyecto ambiental Una Apuesta por el Medio Ambiente, el municipio de Juan Lacaze celebra casi un millón de botellas y envases plásticos reciclados, inaugurando un nuevo diseño de portabolsones, construido con estos propios desechos reciclados. Ya estamos llegando, pensamos que en dos meses, al millón de botellas recolectadas por los vecinos de Juan Lacaze a través de contenedores especiales verdes o portabolsones ubicados en los distintos barrios y lugares estratégicos de la ciudad. La verdad que la respuesta de los vecinos de Juan Lacaze ha sido notable, cada vez más gente pidiendo portabolsones y bueno, seguramente haremos un lindo festejo cuando lleguemos a ese millón de botellas que es muy claro. Y en pilas ya tenemos preparado para hacer una disposición final, se van a andar cercano a las 30.000 pilas con muchos millones de litros de aguas salvadas y en residuos electrónicos se están haciendo embarques en esta semana para la ciudad de Rosario que es el que le hace la disposición final, digamos, los embarca para una empresa a Montevideo. Elaborado por el municipio de Juan Lacaze y su Comisión de Medio Ambiente y seleccionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP en 2016, el proyecto tiene el propósito de generar compromiso ambiental a través de la recolección de envases plásticos, pilas usadas, residuos electrónicos y de medicamentos. El apoyo de la población ha sido permanente y el objetivo de su sostenibilidad en el tiempo ya es una realidad. Cabe señalar que las botellas y envases plásticos son recolectados por la familia Ruiz Díaz Fernández y una vez clasificados y prensados son enviados a Montevideo y Colonia del Sacramento para su venta. De este modo, además de fomentar el reciclaje y cuidado del medio ambiente, el proyecto contribuye a la creación de puestos de trabajo. Lo tomamos como una fuente de trabajo, pero también con la mira de mejorar el pueblo, limpiar y cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es la tarea que realiza concretamente desde que recogen el plástico hasta que lo venden? Bueno, yo una vez a la semana recojo todo ese plástico que hay bolsones en diferentes puntos de la ciudad y bueno, viene a casa, Karina, mi señora, los clasifica, eso va por color, se prensa, se hacen fardos y va todo para Ecopet, apando a canelones. Para que el plástico pueda ser reciclado es fundamental que la población tome conciencia de desecharlos en los recipientes específicos para envases plásticos y no en los contenedores de basura. El gerente de Ecopet allá en Canelones, para que tengan un número claro la gente, nos dice que en el año deben entrarle 900 toneladas de plástico y solamente están entrando 120. Dice, o sea, si se irá plástico a la basura, ¿no? La familia Ruiz Díaz Fernández de Juan Lacaze viene trabajando también en incluir el reciclado de cartón y vidrio próximamente. Sí, sin descuidar el tema del plástico, que fue con lo que iniciamos, también empezaron a llamarnos los comercios por el tema de cartón, también lo que es nylon, que en realidad es todo plástico, pero el cartón y el vidrio es una nueva que tenemos que ojalá se concrete. Desde Juan Lacaze, para Punto Este, Darío Izaguirre. Gracias.